¿Cómo te va, Juani? Juani, ¿a dónde va la Argentina? Te aprovecho. Bueno, ahora con el escenario de mi ley cambia todo. Básicamente para resumirlo, íbamos a una inflación de cuatro dígitos, un horizonte de 24, 36 meses como máximo. Sí. Entonces, nada, ahora con el escenario de mi ley cambia todo, porque, digamos, justamente mi ley, el gran cambio que quiere hacer, del cual se habló un montón, es la dolarización, que es un cambio de la política monetaria drástica. ¿Se puede o no se puede? Algunos hablan de tener 30.000 millones de dólares para poder dolarizar la economía. Mirá, se puede. La gente te dice, mirá, no se puede porque habría que devaluar un montón. Lo cierto es que devaluamos un montón, ¿no? Porque el tipo de cambio se multiplicó por 6 el oficial desde que está Alberto y se multiplicó por 11 el blue y, sin embargo, no sirvió para nada. Y, digo, se puede devaluar porque lo estamos haciendo. El tema es si lo hacemos para ir a un escenario más prolijo o no. Y ahora estamos en el peor de los mundos, porque devaluaste un montón y, sin embargo, el problema es cada vez peor. Te tiro un dato que a mí me preocupa un montón. A ver, dale, decímelo. Subieron la tasa de la ELIX, ¿no? Sí. No sé si se acuerdan ustedes que Alberto Fernández asumió... Iba a eliminar. ...vamos a pagar jubilaciones con los intereses de la ELIX. No solamente no pasó, las jubilaciones hoy están mínimo histórico, ¿no? Vamos a jubilaciones de 100 dólares. No solamente no pasó, sino que la tasa de la ELIX, la tasa efectiva anual, 200% están pagando a los bancos. 200%. Tiene estructura política mi ley, tiene estructura política, porque hasta ayer muchos pensaban, mirá, mi ley no tiene fiscales, no tiene estructura. Perdón, yo tengo un comentario para hacer. A ver, dale, dale, Juaní. Yo creo que lo que hay que darle a mi ley es un poco el beneficio de la duda de que, digo, sin estructura, ¿no? Razonando nosotros por analogía en base al pasado, dijimos, no, mi ley con la estructura que tiene no puede ganar nación, no hay forma que lo haga. Y lo hizo. Sí. Ahora estamos diciendo lo mismo de, che, ok, si gana, proeza histórica, inédito, no puede gobernar. Y yo digo, ojo con mi ley. No, no, yo no estoy diciendo que no pueda gobernar. Pregunto, ¿será fácil gobernar sin esa estructura que recién mencionábamos? No, pero no subestimamos la creatividad, la praxis o la inteligencia de mi ley para encontrar maneras para llevar a cabo su agenda. O sea, no nos sorprendamos si recurre a plebiscitos, consultas populares. Él lo ha dicho, ¿eh? A mí, si mando los proyectos a diputados, ¿te acordás, Miguel, no? Sí. Si mando los proyectos a diputados, si no me acompañan, yo llamo plebiscito. Directamente. Es que, a ver, lo que tiene mi ley, está bien, no tiene el apoyo dentro del Congreso, pero estamos viendo que incluso la gente que no votó a mi ley, digo, está votando un cambio, porque Patricia Burris también planteó una agenda de cambio bastante drástico. Entonces, digo, más de la mitad del país quiere cambiar. Entonces, mi ley tiene, primero, la bronca de la gente, gente que lo abonca a mi ley, y la gente en general está de acuerdo que este modelo colapsó. Ni siquiera la gente de este gobierno defiende esto, básicamente, porque estamos todos de acuerdo que la data es categórica. Estamos muy mal y hay que cambiar. Entonces, digo, está bien, mi ley no tiene apoyo dentro del Congreso, pero no subestimemos la capacidad de mi ley para encontrar formas de gobernar. A pesar de ello, porque creo que las hay. Y otra cosa, dejar de decirte, grandes problemas que hay, por ejemplo, en dependencias públicas. Vos, tal vez, para tocar parte de la planta, ni siquiera tenés que pasar por el Congreso. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. El Banco Central, el tema del Banco Central, parte de eso se puede tratar fuera del Congreso. Entonces, digo, hay un montón de cosas que se pueden hacer a pesar del Congreso. Ahora vamos a tratar el tema del Banco Central, porque mi ley entero ya lo quiere eliminar. Pero ya lo vamos a tratar, ya lo vamos a tratar. Hola amigos del canal, les comento que ya está abierta la venta de mi primer libro, Libertad para gente inteligente. Ya podés reservarlo con descuento dándole click al link en la descripción. Está disponible en formato físico de alta calidad o digital según prefieras.